El alcalde electo de Lima, don Rafael López Aliaga, fue recibido por el actual alcalde de Lima, don Miguel Romero. ¿Qué pasó? Vamos a ver este informe. El alcalde Romero, por su colaboración, que no viene de hoy día, permanente colaboración, y creo que es la manera de trabajar, trabajar y continuar la obra. Yo sé que vamos a ver varios expedientes técnicos del día de hoy. Sé su gestión en el Congreso, le agradezco. Ha pedido un aumento de presupuesto para la MUNI Lima, que es la ciudad metrópoli con menos presupuesto de la tierra. Esa es realmente una injusticia absoluta, sobre todo con la gente que menos tiene. Y ahí hago mención a Lucho Castañeda Lozio, al cual voy a reivindicar en esta gestión. ¡Bravo! 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 Mi querido mudo, mi querido mudo, aunque porque no está mudo, porque no está mudo. Yo creo que sí, se va bien, habla demasiado. Pero sí quiero agradecerle a mi querido alcalde y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido alcalde electo, queridos amigos que lo acompañan a Rafael. Para nosotros es una gran alegría que se produzca esta transferencia de poder, porque somos demócratas, es decir, la alternancia del poder. Esa es una muestra de recepción a un alcalde que ha trabajado fuerte en su campaña y ha logrado que el pueblo le dé su voto. Nosotros, los de Acción Popular, nos sentimos complacidos, porque eso es democracia, alternancia del poder. Así que hoy día lo recibimos al señor alcalde y a toda su comitiva. Muy bien, esto es lo que sucedió ayer en la Municipalidad de Lima, las buenas maneras, el protocolo, los saludos, los besamanos, informales todavía, porque todavía hay que resaltar que don Rafael López Alega todavía no ha sido proclamado, menos le han entregado las credenciales, que eso es el procedimiento, pero hay que resaltar esta predisposición del alcalde de Lima, Miguel Romero, para abrir las puertas al alcalde electo, don Rafael López Alega. De verdad que ese es un buen gesto que debe ser imitado. En la producción me dicen que si para el 1 de enero, el día que asuma la gestión municipal don Rafael López Alega y cuyo evento se va a realizar allá en Casablanca, en San Juan de Lurigancho, va a estar presente el presidente de la República. Corren apuestas, ¿ah? Corren apuestas. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Todavía falta un buen tramo y ojalá que las relaciones, aunque es bien difícil, se recompongan.